Bueno, es una iniciativa también que había nacido de parte de la Comisión de Ambiente, cual preside la señora Inés Panjón también, con todas las compañeras vocales, que hacemos nosotros esta actividad una vez al mes. Venimos acá todos los compañeros vocales, incluido mi persona, pues que siempre participamos en esta actividad, que tratamos de ir haciendo la limpieza de la laguna. Bueno, el tema de la recuperación de las hectáreas, sí, como son 28 hectáreas, creo que vamos por el tema de 7 hectáreas recuperadas, de las 28 es todavía bastantísimo lo que nos falta hacer, pero esperemos que con esta quinta etapa, que ya el municipio de Girón se encarga del tema de la contratación, como digo, nosotros ya hemos hecho la transferencia de los recursos, y se pueda seguir recuperando para al menos poder dar la vuelta con el bote por la laguna de San Martín. Hace algunos meses atrás hicimos la gestión por medio de la prefectura de la Soaís, con una excavadora que estuvo alrededor de un mes, casi un mes y medio acá, abriendo por acá el margen de protección a un costado de la laguna de San Martín. Este margen, en lo posterior, queríamos también que sea transitable para la ciudadanía, para que puedan venir y conocer este espectacular paisaje turístico como es de la laguna de San Martín, y sus 28 hectáreas. Es por ello que también, mediante la gestión con la empresa privada, con DPM Ecuador pudimos hacer la contratación de volquetas y maquinaria necesaria para el lastrado de esta ruta turística, como lo hemos estado denominando, por esa gestión que nos ayudó el prefecto con la maquinaria, no nos costó absolutamente un centavo, más allá del tema logístico. Bueno, el otro día hacíamos un recorrido, creo que está alrededor de unos 2.5 kilómetros que nos faltaría, ahí igual nosotros cumpliendo ya con el convenio que se firmó para esta quinta etapa, entre el municipio de Girón, entre la prefectura de la SOI, entre la Junta Perroquial de San Gerardo, nosotros ya hemos hecho la transferencia de 8 mil dólares más adicional, pues para que se pueda utilizar en todos los aspectos que contempla este convenio. La vuelta alrededor de la laguna nos toma alrededor de dos horas aproximadamente, cumplir solamente con la vuelta de la laguna, y eso es lo que queremos, con los siguientes años también poder hacer algún tema de deportes, acá por ejemplo es el tema de trote alrededor de la laguna, el tema de ciclismo alrededor de la laguna, y disfrutar de este imponente lugar mágico, y ojalá también que se pueda concretar después el tema de subir o escalar al Cero Faseñón. Yo veo con mucha satisfacción como los fines de semana viene bastante turistas, desde la vía principal ya se ve este sendero turístico, esta ruta turística, hay muchas personas que vienen por acá para conocer esta maravillosa y espectacular laguna, porque muchos pasaban hacia la laguna de Busa, yo sé que nos falta mucho, pero yo creo que estamos con todas esas energías de poder seguir sumando cada uno de los esfuerzos. Gracias. Gracias.